¿Cómo están? Ánimo. Pues con la buena noticia de que hoy vamos a contestar preguntas. No hay tema para exponer y ustedes tienen mucho que preguntar. Adelante, vámonos. Nos va a alcanzar. Sí. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidente, en este tema que denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción e la Impunidad, María Amparo Cazar, preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. Entonces, el expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado, se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Cazar. Ahí están los documentos donde ella a los ocho días de esta trágica situación va y solicita esta pensión. Nadie firmó por ella, es ella directamente quien está firmando estos documentos. Y se revela no sólo que hay un pago de recursos por alrededor o un poco más de 31 millones de pesos por pensión, sino que hasta el gas y la canasta básica acabaron pagando los mexicanos y mexicanas hasta febrero de 2024. Y que durante la edad que Pemex considera que los hijos tienen que recibir un beneficio, pues sus hijos de María Amparo Cazar, son dos, recibieron la beca para estudiar en el ITAM. Eso nos costó a los mexicanos uno punto ocho millones de pesos. En este caso, presidente, pues queda claro que hay personas o digamos estos grupos de presión que dicen que luchan, que combaten la corrupción, que combaten la impunidad y por otro lado se sirven con la cuchara grande. En aquella época esto ocurrió, 7 de octubre, el suicidio. 15 de octubre ella gestiona esta pensión. El 15 de octubre ya se sabía que esto fue un suicidio porque los primeros peritajes lo apuntaban de esta manera y ellos mismos se sirven con esta cuchara grande y al mismo tiempo denuestran este sistema humanista llamándole populismo. Es decir, para ellos lo que es legítimo es la apropiación del dinero público y de los bienes de la nación por parte de la oligarquía, pero no estos regímenes humanistas donde se garantiza que las personas con menos ingresos o en situación de pobreza y pobreza extrema reciban recursos públicos. Entonces, preguntarle justamente por esta mecánica que ha servido y que ahora están diciendo ellos, eso es persecución política, cuando en realidad hay pruebas de los hechos de presunta corrupción, presidente. Bueno, mira, en todos los casos de corrupción hay que denunciar, sean grandes o sean pequeños, y la corrupción en México ha sido protegida, abrazada por un régimen de simulación. de mucha hipocresía. Por algo no hay que dejar de estudiar el porfiriato, porque ahí se define con mucha claridad el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Por otro lado, Porfirio Díaz era el jefe, el creador, el líder de la simulación. Por otro lado, se decía una cosa y se hacía otra y todo era legal. Se violaba la constitución en el fondo, pero se respetaba en la forma, se hablaba de tres poderes, pero el poder de los poderes era el ejecutivo, era él. Por otro lado, de ahí surge el destape con Porfirio, es el creador del destape, de toda la simulación democrática, de las listas para sacar a los diputados. Por otro lado, se llegó a decir soy diputado gracias al presidente o por decisión del presidente. presidente, el acarreo, la cargada, el besamanos. Es tan bien construido ese régimen antidemocrático y además, como tarda mucho, 34 años, que no pudo la revolución destruir, se trasladó a la época posrevolucionaria. Se avanzó con la revolución, desde luego, en el terreno económico y sobre todo en lo social. La revolución mexicana es lo más avanzado que hay en cuanto a justicia social. Pero en términos políticos, siempre he dicho aquí que don Daniel Cosío Villegas decía ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria, se mantuvieron las mismas prácticas. Bueno, hasta hace relativamente poco un candidato a la presidencia podía ganar con el 90 por ciento de los votos, 90 por ciento de los votos, 90. Bueno, y era una costumbre que sería el candidato del partido dominante y ya era el presidente, presidente, apenas destapaba, pero eso tardó muchísimo. Lo de la corrupción igual. Se mantuvo, aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción, donde más corrupción hubo fue sin duda en el sexenio de Salinas. En mi libro cuento que le pregunté a un empresario de alto nivel sobre quién consideraba que era el expresidente que tenía más dinero y me dijo, sin duda, Salinas. La corrupción se mantuvo durante mucho tiempo y llegó a ser… Bueno, desde los años 40 ya se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución mexicana, la corrupción. Pero había como un silencio y no se consideraba un problema la corrupción. Se le preguntaba a la gente cuál es el problema de México, pues la falta de educación, la falta de empleo, la inseguridad, los bajos salarios, pero nadie o muy pocos decían la corrupción. Y sí, el principal problema era la corrupción, fue la causa que nos llevó a ser un país profundamente desigual, llegamos a ocupar por la corrupción el cuarto lugar en el mundo y al mismo tiempo 60 millones de pobres, pero se veía normal. que se diera la corrupción. Entonces, es el problema a desterrar, tenemos que acabar por completo con la corrupción. No dejar nada, porque también hay quienes dicen eso no se va a poder terminar, se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo, sí se puede acabar, erradicar. Claro, hay unos cínicos, inclusive en el grupo de intelectuales, que hablan de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. ¿Eso es lo que sostiene? Pues no. Entonces, si nosotros hemos probado que el país puede salir adelante sin corrupción, que ahí sea la clave de todo. Para un buen gobierno es no permitir la corrupción. Eso es el 90 por ciento de un buen gobierno. Lo demás, agréguenle austeridad, agréguenle buenos servidores públicos, agréguenle trabajo, porque lo demás ya se tiene. México cuenta con muchos recursos naturales, un pueblo bueno, trabajador. El problema de México era el gobierno, no el pueblo. Y el problema en el gobierno era la corrupción. Yo estoy convencido de eso, la corrupción hay que acabarla no sólo por razones de índole moral. Bueno, claro que es importante, la honestidad le da a la autoridad mucha fortaleza. Pero no sólo eso, imagínense cuánto se ahorra. Yo calculo que nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción como dos o tres billones de pesos. ¿Cuánto estamos destinando este año a las pensiones de los adultos mayores? Medio billón, medio billón, poquito menos. Pero hemos ahorrado en el gobierno de dos a tres. Entonces, es muy importante, pero también no sólo es hacer las cuentas como sacamos los dos billones, porque antes no pagaban impuestos los de arriba y ahora tienen que pagar, porque además hasta se burlaban. decían que el problema de la hacienda pública era que los de la economía informal, los que se buscan la vida en la calle, los ambulantes, no pagaban impuestos, que ese era el problema. como si eso representaba, claro, todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que contribuir. Mientras ellos, los de arriba no pagaban, ustedes se atrevían a engañar. con todo el coro de alcahuetes de la academia y de la intelectualidad y de los medios de información. es que es cosa de ir a las hemerotecas, de recordar de cómo engañaban. Entonces, ese grupo que servía para legitimar un gobierno corrupto no podía… quedarse inmaculado, al menos en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ah, estamos combatiendo la corrupción. Bueno, pero resulta que los intelectuales, que los periodistas famosos siguen siendo jueces, actuando como paladines de las buenas conductas, y en este caso llegar al extremo, porque díganme que ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción, y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del Instituto para combatir la corrupción. Solo que de plano estemos más que dormidos, o que no nos hayan avisado que ya dejamos de existir. ¿Cómo se va a dejar eso? Olvídense del monto, no es poca cosa, pero lo importante es lo cualitativo. ¿Y cómo salen a defender a esta persona? Cientos. Y luego, ¿cómo usan como excusa el que para qué se dan a conocer datos personales? Y ya no hablemos de a cuántas personas ellos han calumniado sin tener pruebas de nada. Entonces, es una contribución para que tengamos una sociedad mejor. Es para las nuevas generaciones, para que no vuelva otra vez Aguilar Camín engañar de que es un intelectual independiente o Krause. No sé, no escucho a… ¿cómo se llama este conductor que me confesó una vez que él era neoliberal? No. Zuckerman, como tiene de maestro Aguilar Camín, está más ofendido que el mismo Aguilar Camín, llamándome miserable. ¿Por qué doy a conocer esta información? Ya Aguilar Camín, antes, ya me había aventado a la madre. Pero es muy importante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que conozcan todo este tejemaneje de la corrupción y cómo hay grupos que se encargan de legitimar el robo. Y cómo actúan de manera prepotente, clasista, racista, ellos sí pueden actuar de manera deshonesta, estar cobrando una pensión de 125 mil pesos mensuales de manera indebida. Ah, pero al mismo tiempo decir que la pensión a los adultos mayores es populismo. O como piensan muchos de ellos, como lo externó en su momento Fox, cuando fue jefe de gobierno y comenzamos a entregar las pensiones a los adultos mayores aquí en la Ciudad de México. La primera respuesta fue, no estoy de acuerdo, hay que ponerlos a trabajar como si no hubiesen trabajado los adultos mayores toda la vida. Además, ellos hablan que son internacionalistas, hablan de que están a favor de la globalidad. Antes ya todo eso se fue a la basura. Entonces, discurso demagógico que crearon para imponer la política de pillaje. Bueno, que había que copiar y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra era que aquí en México acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales. No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, había las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo y para muchos mexicanos que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial y lo respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían hay que ser universal, usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de ceudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaban. Hablando de Dinamarca, ustedes saben, en Dinamarca no hay pobreza. No hay violencia y tienen establecido el estado de bienestar. ¿Qué significa? Pues que está garantizado el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles. Entonces, el derecho a la salud. ¿Qué significa el estado de bienestar? Que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años, y tiene una pensión universal. Pero no poco, sino lo suficiente para poder vivir con tranquilidad en la última etapa de la existencia. Ah, pero eso no lo copiaron, eso no. Entonces, por eso no permitamos la corrupción. Y sin titubeos señalar actos de corrupción, trátese de quien se trate, porque por eso la desgracia de millones de mexicanos. Imagínense el daño que causó la corrupción. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar el país? Nada más habían dos posibilidades durante el periodo neoliberal. Mientras estaban saqueando y robando a sus anchas unos cuantos, con el cuento del neoliberalismo y todos sus sofismas o mentiras, de que no se podían subir el salario. ¿Cómo vamos a subir el salario? Va a haber inflación. Entonces, por eso el salario en todo el periodo neoliberal perdió 75 por ciento de su poder adquisitivo. Bueno, mientras era como el reparto del pastel o la piñata para unos cuantos allegados a los influyentes, ¿qué le dejaban al pueblo? Acabaron con la movilidad social que existía antes, antes, mal que bien, de la política neoliberal. Nosotros, los de mi edad y todavía una generación más joven, tuvimos posibilidad de estudiar, porque se podía ascender en la escala social. El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, con el estudio, con el trabajo. ¿Qué hicieron estos? Cancelaron la movilidad social y nada más dejaron dos opciones, tres. Uno, la economía informal. Midan cuánto creció la economía informal. Pero gracias a eso, muchos mexicanos salieron adelante. Eso que desprecian los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida como podían, porque no tenían otra opción. ¿Qué no habían candidatos que hablaban de que… o ya se olvidó, de que ellos iban a ser los presidentes del empleo? Bueno, esa era una opción. Y la otra, emigrar, irse a buscar la vida arriesgándolo todo a Estados Unidos. Millones de mexicanos. Si no hubiese sido por esas dos acciones que tomó la gente, pues hubiese habido un estallito en México o hubiese estado aún peor. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Quienes se fueron en esas condiciones, expulsados al exilio por falta de oportunidades en nuestro país, nos están mandando 63 mil millones de dólares a sus familiares y a México. y por eso creció también la violencia, que eso fue lo tercero. Afortunadamente fueron los menos, pero sí, eso produjo la creación de las bandas, el abandono a los jóvenes, la falta de oportunidades. Entonces, no se puede olvidar, perdonar sí, olvido no. Presidente… Corrupción. No, venga de donde venga, aunque les moleste. Y además, encima de todo, con la burla de que crearon institutos para combatir la corrupción, el Instituto para la Transparencia. el debido proceso, el debido pretexto. hicieron una especie de gobierno para ellos. Y pues eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar. Yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública. Presidente, en esta memoria colectiva que usted señala es tan importante, pues recordar que estos hechos ocurrieron en 2004 cuando gobernaba Vicente Fox, que en Petróleos Mexicanos, al frente de esta paraestatal, entonces era paraestatal, después la convirtieron en empresa productiva del Estado mexicano. Estaba Raúl Muñoz Leos, los hechos ocurren, un poco para hacer la cronología, el esposo de María Amparo Castar lo contratan el 1 de junio de 2004, ese mismo mes de junio le otorgan dos créditos que esto forma parte del régimen de privilegios porque en qué empresa privada ni bien ingresas te otorgan dos créditos por más de 700 mil pesos en ninguna, ahí están los documentos, todas las pruebas están a la vista, en contralínea las hemos publicado y después de esto, del trágico suceso que ocurre el 7 de octubre de ese mismo año 2004, es decir, esta persona sólo trabajó para Petróleos Mexicanos cuatro meses y de ahí se deriva una pensión vitalicia que a febrero de 2024 nos costó 31 millones de pesos a los mexicanos y a las mexicanas, quien lo contrató que era además hermano del vocero del presidente Fox, Octavio Aguilar Valenzuela, que era entonces director general de administración de Petróleos Mexicanos, declara, tras este suicidio, que él lo contrató porque eran amigos, sus hijas eran amigas y así lo llevó primero a Cedesol y después a Petróleos Mexicanos. Eso en la teoría del estudio de la corrupción se conoce como amiguismo. En este mismo periodo, 2004, seguimos en este sexenio de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos fue echado de Pemex en noviembre de ese año por actos de presunta corrupción, se le investigaba por haber beneficiado a los hijos de Marta Zagún en el caso que usted ha referido aquí en muchas conferencias que es el de oceanografía. En ese mismo año la señora María Amparo Casar se desempeñaba como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación. Al frente de la CEGOP estaba Santiago Krill. Para nadie es un secreto a estas alturas que Vicente Fox era un presidente muy debilitado, que había dos secretarías que realmente ejercían el poder, una era Hacienda con Francisco Gil Díaz, la otra era justamente la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill Miranda. ¿Qué significa esto? Que María Amparo Casar siendo servidora pública o funcionaria del gobierno federal tenía una posición de poder al ser coordinadora de asesores de justamente el secretario de Gobernación. Todo eso para la memoria colectiva. Y regresando al tema del régimen de privilegios que en realidad en el fondo quieren ocultar los abajo firmantes y también el INAI ya desenmascarándose totalmente como un instituto que sólo ve por la oligarquía que nunca ve por el pueblo de México porque en otros casos por ejemplo cuando se ventiló los teléfonos de algunos periodistas y youtubers que quienes lo hicieron son los grupos opositores el INAI definitivamente dijo que no iba a abrir ninguna investigación de oficio en este caso a las horas abre investigación de oficio ya se desenmascaró totalmente como una institución que no ve pues por estos principios del Estado mexicano que es velar por las mayorías velar por los más vulnerables lo que en realidad buscan ocultar además de esta mecánica del presunto fraude a petróleos mexicanos también es ese régimen de privilegios y aquí yo le quiero consultar o preguntar acerca de si solamente es un tema de cinismo un cinismo profundo o de hipocresía porque más bien pareciera que les domina su pensamiento el racismo y el clasismo y la prepotencia de creer que ellos sí tienen derecho ellos tienen derecho a apropiarse de los bienes de la nación y del dinero del pueblo de México ellos sí tienen derecho a una pensión de 31 millones de pesos porque pues ya se lo cortaron pero si no hasta el infinito lo que se juntara que representa un millón y medio directos para sus cuentas ellos tienen derecho a tener una organización civil que dicen que luchan contra la corrupción y que en realidad vive del presupuesto público también porque son transferencias en realidad las donaciones que se deducen de impuestos es dinero público ellos tienen derecho a vivir en este régimen de privilegios tener esos préstamos del erario de la nación y el pueblo no tiene derecho a nada porque siguen pensando que si llueve fuerte arriba gote abajo y eso es absolutamente falso usted decía que se ha ahorrado por este combate a la corrupción varios billones de pesos y justo es el momento de revisar como antes a pesar de que privatizaban todo lo vendieron todo hasta las reservas de petróleo el pueblo no veía nada y ahora el pueblo tiene estas digamos estos apoyos sociales este reparto de la riqueza que se genera en México por la vía de las pensiones adulto mayor de las becas del bienestar por la vía de las becas a personas con discapacidad y todos los programas sociales sembrando vida etcétera entonces preguntarle presidente si no ve que en realidad es más que la hipocresía o el cinismo ya una cosa del pensamiento de estos oligarcas de ellos sí con donación de impuestos ellos sí empresas públicas que se privatizan ellos sí absolutamente toda la riqueza y que las demás personas que el pueblo pues se muera de hambre Sí son varios factores sin duda lo que los mueve es el dinero muchos de estos trabajos firmantes hasta hace relativamente poco no tenían muchos bienes y ahora viven en mansiones y no puede un maestro de posgrado incluso un emérito llegar a tener mansión y este y vivir colmados de atenciones de privilegios porque aún siendo escritores y hay algunos que son buenos no grandes escritores buenos escritores son cosas distintas pero ¿cuánto se obtiene por derechos de autor? ¿sus libros mejores? ¿cuántos ejemplares vendidos? muy pocos los ingresos están vinculados a el servicio que prestan al régimen de corrupción ese es el mayor ingreso y se llevan arrastran pues a otros que empiezan a tener una plaza en el Colegio de México y luego describen en el Reforma y luego pueden tener una asesoría en el gobierno ya reúnen 150 200 mil pesos mensuales o se van de consejeros al INE o se van de consejeros al Instituto de la Transparencia tienen hasta su tarjeta American Express con la que pagaban hasta el Table American Express para ir a un espectáculo a disfrutar en un bar a costillas del erario entonces ahí van ahí van ahí van entonces se requiere estar denunciando porque si no se nos quedan sin ser tomados en cuenta y van a seguir ahí los mismos conductores de radio editorialistas los intelectuales expertos imagínense el daño que causan o cómo limitan mediatizan la posibilidad de transformación de buscar una sociedad más justa más igualitaria más fraterna porque juegan un papel para mantener el estatus quo por eso hablo de conservadurismo porque son partideros de conservar no están a favor del cambio ninguno de ellos escribe de los abajo firmantes o hace trabajo para el pueblo raso ninguno de eso otro mundo están completamente divorciados del pueblo pero resulta que es el pueblo el que les paga que es el pueblo el que los mantiene y en vez de defender al pueblo defienden a los verdugos del pueblo ¿o quién los mantiene? pues a todos los olvidados públicos los mantiene el pueblo porque lo que se obtiene de ingresos el presupuesto es dinero del pueblo el petróleo es de la nación y se obtienen recursos por las ventas de petróleo al extranjero o por lo que se vende de combustibles en el país y el petróleo es de los mexicanos y todos pagamos impuestos y esa era la gran injusticia que ellos de manera hipócrita cínica y también totalmente inconsciente porque padecen algunos una especie de enajenación están como obnubilados decían que nada más ellos pagaban impuestos pues no todos hasta el campesino más pobre el obrero todos 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 pagan impuestos porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto todo lo que sea alimento medicamento que querían que querían también cobrar impuestos en la época precisamente de Fox pero nos opusimos pero en todo lo demás hay que pagar impuestos y es proporcional los impuestos de acuerdo a la constitución se tienen que pagar de manera progresiva es decir tiene que pagar más el que obtiene más ingresos más utilidades y resultaba que los de mero arriba no pagaban pero todavía decían de que el problema era que los de la economía informal no pagaban los impuestos imagínense el nivel de cinismo que imperaba hipocresía entonces lo primero es el dinero que además muchos de ellos tienen problemas de complejos entonces imitan o buscan imitar a los potentados en vez de imitar a la gente de bien a la gente honesta trabajadora no buscan imitar al que tiene la mansión al que tienen los mejores carros a los que pueden ir de vacaciones al extranjero y yo yo nunca he estado en contra de los que con trabajo de conformidad con la ley obtienen un patrimonio yo estoy en contra de la riqueza mala vida y de estas gentes que le sirven al régimen de corrupción y que dañan mucho porque son los que propagan la idea sutilmente subliminalmente de que el que no transa no avanza o político pobre pobre político como te ven te tratan o la moral es un árbol que da moras y que sirve para además que me voy a preocupar si tengo al Poder Judicial de mi lado tengo a los jueces me van a amparar van a declarar mi inocencia pues por eso es que se agrupan pero es muy bueno el tema el debate porque todo esto es lo que pasaba con el Poder Judicial nadie sabía qué hacían los del Poder Judicial estaba muy difícil conocer el nombre de un juez de un magistrado no del Poder Judicial todavía cuesta trabajo el nombre de un ministro de una ministra no no y ahora ya la gente y no puedo decir otras cosas pero este ya hay más información hay más politización por eso está muy bien el país pero mucho muy bien presidente en otro tema preguntarle si no consideraría importante que se explique con mayor profundidad qué pasa con los temas de inseguridad y de homicidios dolosos esto se lo pregunto porque hay una narrativa justamente de la oposición de que este es el gobierno con más homicidios como si se tratara de sumar sólo números y no de ver la estadística y la tendencia de la estadística pero más allá de si saben o no matemáticas sí preguntarle porque se estima que el 94% de los delitos en México son del fuero común y ahí están incluidos los homicidios dolosos y sólo el 6% son del fuero federal esto significa el fuero común que corresponde a las autoridades locales a los gobiernos estatales a las fiscalías estatales y ya se sabe que hay muchísimos casos donde fiscales o procuradores o procuradoras están involucrados o presuntamente involucrados con la criminalidad que ellos contribuyen a esta situación de la violencia incluso hay estados particularmente el caso de Guanajuato pues que aporta diariamente un número importante de homicidios dolosos porque no controlan esta circunstancia entonces si no consideraría importante que al pueblo de México se le informe pues cuáles son las competencias de cada gobierno y en todo caso si también está contribuyendo a toda esta criminalidad del poder judicial usted lo mencionaba hace un momento el problema de que no se conoce pero también hay otro problema subyacente que es justamente que le están abriendo la puerta a los generadores de violencia pasó con el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación que quedó en libertad y ha pasado con otros presuntos delincuentes que tienen como rasgo pues el ejercicio de la violencia extrema entonces preguntarle presidente si no consideraría que sea importante pues explicarle al pueblo de México de quién son las competencias pues también para que quede claro quiénes son los responsables de la violencia y dónde están los puntos más álgidos de esta violencia muchas gracias presidente si hace falta más información en su momento vamos a hablar bien más sobre el tema ya lo tratamos cada 15 días pero vamos a profundizar hay un dato que debe de tomarse en cuenta el porcentaje más alto de homicidios tiene que ver con el crimen organizado y es cosa nada más aunque no les va a gustar es cosa nada más de investigar y de preguntar cuándo surgieron las bandas porque el porcentaje estoy hablando de las bandas de la delincuencia no no de las otras esas son para el disfrute de todos cuando se les permitió operar con absoluta libertad cuando llegaron a tener control del gobierno hace poco uno de los testigos en el juicio de García Luna hizo reír a la audiencia porque contó que uno de sus jefes le preguntó ¿y tú sabes para quién trabajas? ¿y qué le dijo sí para García Luna no estás equivocado García Luna trabaja para nosotros entonces son todos estos elementos cualitativos los que también se tienen que tomar en cuenta y hasta la fecha vamos a hablar de los lamentables hechos de Zacatecas de ayer y de antier enfrentamiento de bandas nada más que pedir que los periodistas famosos los candidatos a Nobel del periodismo lleguen a estos análisis pues es pedir mucho todavía Ciro sigue defendiendo a García Luna pero ahí tenemos que ir poco a poco poco a poco informando y se va avanzando porque estamos atendiendo las causas ellos nunca se preocuparon por los jóvenes ahí está en los abajo firmantes Narro y todo su equipo que lo único que hicieron fue acuñar la frase despectiva de que los jóvenes eran ninis pero sí vamos a ir informando cada vez más y vamos avanzando y es bueno el debate es muy interesante el debate y una vez también que pase el día dos digamos a tener más libertad porque ahora tenemos que hasta autocensurarnos ya le planteé a Jesús y de una vez aprovecho para decirlo que la mañanera se va a seguir difundiendo la vamos a seguir llevando a cabo este diálogo circular pero como nos piden que la editemos y eso está muy difícil mucho muy difícil entonces lo que vamos a hacer ya mandamos el oficio pero no vamos a esperar respuesta es que a partir de mañana ya la quitamos completa o sea la de hoy va a durar 24 horas y ya se quita y así la vamos a estar quitando y una vez que ya pase lo de la elección ya las volvemos a subir estoy hablando de mi red para que no haya problema porque no encontramos otra forma como editamos mejor la quitamos además es así este hacen menos coraje los del conservadurismo este ya tienen menos tentación de estarla viendo se acuerdan que al principio aquí poníamos si tienes un pensamiento conservador retrógrada si estás a favor del régimen de corrupción de injusticias de privilegios si eres clasista si eres racista no veas esta mañana porque te puede causar un disgusto no te mortifiques pero aún así la la veían y la siguen viendo este pero entonces vamos a tomar esa decisión ya adelante presidente buenos días Pedro Villahicaña del periódico universal presidente preguntarle ayer se reunió con Manuel Bartlett director general de la CFE cuál es el reporte que tiene sobre los apagones ayer se reportaron cuatro estados por lo menos que registraron estos apagones la coparmex manifestó su preocupación por estos apagones y expertos aseguran que hay un débil sistema eléctrico nacional si nos podría comentar sobre esto presidente si ya estamos atendiendo el problema decirle a la gente que vamos a procurar que no haya daños mayores generalizados ayer como lo mencionaste fueron tres cuatro estados y fue media hora porque se está controlando el martes como fue sorpresivo una demanda superior a la capacidad que se tenía generando pues sí se afectó más pero ayer ya estábamos incluso a punto de este de librarlas sin problema y hubo también más aumento de temperatura y más demanda más de mil megawatts adicionales el martes mil más y ayer mil más entonces lo que se está haciendo con el SENACE es controlar para que se regule y se evite que se generalicen los apagones se prevé que sigan hoy algunos casos estamos avanzando bastante para que se ponga a generar energía todo el sistema recuerdo también porque a veces se olvida que la mitad de la generación tiene que ver con empresas particulares antes incluso la comisión sólo generaba el 38 por ciento ahora con el esfuerzo que estamos haciendo ya genera como el 50 y va a generar al final de nuestro gobierno como el 65 62 por ciento y esto va a dar más garantía y si tenemos ahora este déficit en generación es porque estamos por terminar se nos demoraron algunas plantas de ciclo combinado pero se está trabajando y ya pronto se va a regularizar y se resuelve el problema hacia adelante o sea es un asunto transitorio ya lo estamos atendiendo gracias presidente como segunda pregunta presidente ayer en el universal publicamos una entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas en donde él manifiesta que sigue habiendo un México con desigualdad social con retrocesos en materia económica y un territorio cada vez más controlado por la delincuencia cuál sería su opinión acerca de estas declaraciones del ingeniero yo respeto mucho al ingeniero lo considero precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo y todo lo que dice lo respeto y siempre han querido nuestros adversarios que nos peleemos y no lo que diga mi dedito este no él contribuyó muchísimo a este movimiento ayer me reuní con Jesús Martín del Campo también un compañero fíjese que a él a Jesús le asesinaron a un hermano en la represión del 71 cuando los halcones y él siempre luchando y me mandó a decir que quería estar conmigo antes de que yo terminar le dije que sí y lo recibí estoy platicando esto que se está logrando es el esfuerzo la participación hasta la vida de muchos o sea no se dio de la noche a la mañana no es resultado de un dirigente de un grupo de dirigente entonces una lucha de muchos de millones entonces el ingeniero Cárdenas es precursor en este momento y muchos otros entonces no ni siquiera a los conservadores los veo como enemigos los veo como adversarios porque pensamos distintos ellos no quieren pensar como yo si están en su derecho y yo no quiero pensar como ellos y estoy en mi derecho somos libres esa es la democracia o sea yo creo que no le caigo bien como pienso y actúo a Claudio X. González hijo que ya el papá está más retirado pero está en su derecho es correspondido a mí también ahora sí que como dirían los jóvenes zafo o sea no me gustaría ser como él pero así somos o sea hasta en las familias no conocen casos así hay familias en donde se reúnen y dicen nos vamos a a reunir pero nada de política no se aguanta más con más con este calor pero pero siempre hay pleito pero es normal esa es la democracia la pluralidad y en el caso del ingeniero le tengo mucho respeto y ya ni hablar ni hablar de su papá el mejor presidente del siglo veinte presidente se está convocando para una manifestación llamada María Rosa el próximo 19 de mayo previo al debate presidencial cuál sería su opinión sobre esto se planea se ha dicho que participará Xochitl Galvez candidata presidencial de oposición hay libertades no hay ningún problema que todo mundo se manifieste fíjense que en el gobierno anterior y eso no tenía que ver con el presidente Peña sino con el jefe del gobierno no nos permitían a nosotros el Zócalo no nos permitían el Zócalo teníamos que hacer nuestras manifestaciones en las calles en el Hemiciclo de Juárez Bellas Artes pero el Zócalo no ahora no se le niega a nadie que participe y algo de lo que me siento muy orgulloso es que en México no hay represión nadie puede decir que se reprimió una manifestación un desalojo que se pone una valla pues para proteger el palacio se pone también una valla para proteger la catedral porque hay mucho provocador también del bloque conservador y tenemos que andar evadiendo el acoso la provocación pero no se reprime a nadie entonces van a manifestarse adelante adelante que cómo fue que al principio decían que eran independientes bueno ni modo que se les crea si no estamos chupando el dedo quién les creyó quién no sabemos que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía para qué nos metemos en eso considerar considerar que nos engañaron pues esa es su práctica cotidiana como dicen una cosa dicen la otra y no pasa nada pero independientemente de eso pues todos tenemos derecho a manifestarnos y somos libres ayer pasó mi ley por el espacio aéreo mexicano y me mandó me dejó ahí un saludo ni modo que vamos a prohibir el espacio aéreo a mi ley como nos los hicieron en el Perú y en Ecuador cuando fuimos a buscar a salvarle la vida a Evo nosotros somos partidarios de la libertad de manera auténtica y de la democracia también real verdadera no simuladores no hipócritas entonces adelante presidente por última la última pregunta en los últimos días se ha instalado un campamento en ciudad universitaria exigiendo que la universidad rompa relaciones con universidades de Israel como medida para exigir el cese a los ataques a la franja de Gaza cuál sería su opinión sobre este tema y también siguiendo el tema universitario ayer también se dio un enfrentamiento entre grupos por riles en CSH en Naucalpa se habla de un muerto y algunos heridos cuál es el reporte que se tiene en el gabinio de seguridad eso fue muy lamentable lo último porque si hubo este enfrentamiento se está haciendo la investigación de estudiantes unos universitarios más que nada de preparatorias con estudiantes del CCH de Naucalpa y lamentablemente falleció un joven en ese enfrentamiento entre los grupos y ya se está haciendo la investigación y se va a informar sobre los responsables creo que detuvieron a unos jóvenes la policía de Naucalpa pero yo creo que el día de hoy ya vamos a tener más información de lo sucedido lo otro pues es la libertad lo mismo esto está sucediendo en todos los países sobre todo en Estados Unidos aquí nada más decir que nosotros no reprimimos además la UNAM es autónoma no vamos a a violar la autonomía de la universidad esa es nuestra opinión lo otro preferimos reservarnos nuestro punto de vista para que no vaya a manejar mal porque tengo que andar con cuidado por eso estoy hablando hasta más lento que de costumbre porque nada más están a la casa del gazapo alguien decía que uno era dueño de su silencio y rehén de sus palabras pero pues yo tengo que estar informando nada más es cosa de cuidarnos porque si no ocho columnas fue muy buena la pregunta que me hizo ayer la compañera del Istmo porque dice habla tanto de los medios y es nada más aquí en la ciudad y es cierto si nada más que aquí está concentrado todo aquí están los intereses esta es la capital política la capital económica la capital cultural también social entonces aquí se concentran todos los intereses y hablo del tema porque aquí es donde veo que la gente está más indefensa fíjense frente a la manipulación aquí pega más fuerte el sol y no se usa protector solar aquí es donde manipulan pero día y noche los medios gritan como pregoneros y callan como momias y este la gente está indefensa porque no hay otra nada más porque la gente está muy avispada y si se les informa nada más por eso me importan mucho estas polémicas que son a veces desagradables pero ayudan a despertar las conciencias a sacudir con frente al bombardeo de manipulación eso que hablábamos aquí están los periodistas pero con mucho mejor pagados de todo el país pero bueno bueno lo que gana un periodista famoso de estos que manipulan más es posiblemente lo que reciben todos los periodistas de un estado es que no está aquí pero si viene repercute influye Jorge Ramos pero 18 millones mensuales 18 millones de pesos mensuales es bastante en qué estado bueno ni incluyendo los convenios de publicidad con los periódicos eso sí ahí sí ahí sí ya ahí sí porque ahí sí hay más ahí sí hay más pero lo que le llega a los periodistas no o sea el sueldo a los periodistas de un estado no entonces por eso hay que andar con cuidado y el universal es de los que están ahora pero completamente en contra de nosotros y tiene que ver también con la temporada porque pues son los convenios de publicidad aún así le deseo lo mejor a Juan Francisco lo mejor ya tiene como seis años que no lo veo pero le deseo que esté bien sobre todo de salud que es lo más importante y desde luego que no estoy de acuerdo con la línea editorial de ese periódico pero en un tiempo no con él él me contó cosas interesantísimas les voy a contar algo que este me comentó de repente cambia Fox conmigo porque al principio teníamos diferencias pero nos entendíamos pero después se transformó por completo en contra mí y en esos tiempos antes de la elección yo creo que antes del desafuero me reúno con Juan Francisco y le digo qué estará pasando por qué es este coraje enfermizo del presidente contra mí yo tengo ya y mi explicación la verdad es que sí creo que el presidente Fox llegó a pensar y apostó a que su esposa fuese candidata la señora Marta y entonces a mí me empezaron a ver como rival y ahí empezó a cambiar todo esa es una hipótesis el finado Lino Corrodi que era su amigo le preguntó fue a verlo y le dijo oye Vicente está muy mal todo esto que se anda diciendo de que se va a quedar la señora Marta o que tú estás impulsando a tu esposa para candidata para presidenta y para sorpresa dice Lino que le contestó Fox Lino no nos quedarían mal seis añitos más entonces esa es una de las hipótesis pero Juan Francisco en ese entonces me dice mira platiqué con la maestra el bester vayan a saber si es cierto o no es cierto yo estoy comentando estas cosas que creo que son de interés para que la política sea más pública no sólo asunto de políticos vino aquí el bester y me dijo dice Juan Francisco pobre Fox si ya había pasado el desafuero porque le dice si gana Calderón se tiene que ir a a Guanajuato a su rancho si gana Madrazo que era el candidato del PRI se va a tener que ir al extranjero pero si gana Andrés Manuel se va a ir a Almoloya fíjense el ambiente ¿no? cómo es este el manejo de la politiquería porque eso ni política es en la cúpula o sea el nivel de las intrigas dice ¿cómo crees que no va a tratarte como lo hace? y sí porque después de eso empezó a decir Fox por ningún motivo va a llegar y ya después del fraude como es él desde lenguado ya lo aceptó dijo claro que sí claro que me metí nada más que eso no es antidemocracia pues para los abajo firmantes eso es política alternancia le llamaba pero mira ya lo que salió de Juan Francisco una cosa buena también de Juan Francisco que no todo es bueno y malo hay que hacer a un lado el maniqueísmo otra cosa buena es que se hace acercar a la elección y el universal tenía una encuesta donde yo estaba arriba en el 2006 como todas todas hasta Mitosky con Joaquín López Dóriga antes de la elección le dio a conocer una encuesta está Andrés Manuel tres puntos arriba ah es empate técnico no no es empate técnico le contestó ahí deben estar las pruebas porque no es lo mismo tres arriba que tres abajo el miércoles antes de la elección y bueno tengo muchísima información sobre eso pero el caso es que el universal estaba igual estaba yo arriba entonces se reúne el grupo México integrado por empresarios y ahí estaba Juan Francisco y otros y antes pide Fox hablar con Juan Francisco y quería que cambiara el resultado de la encuesta precisamente que dieran empate porque ya tenían todo listo para el fraude para maniobrar y no aceptó Juan Francisco y le ofrecía un banco Fox fue cuando dieron esos bancos que tiene Coppel y otros al fin del gobierno de Fox las malas no se las voy a contar porque además ya está veterano como el que les habla y ya para qué no ah pues ya Lino te ofrezco disculpa ya te alargué la vida este no este que bien que está vivo pero así eso lo pongo en el libro en gracias pero pensé que ya había que era que era afinado buena persona y ayudó mucho a Fox era de los amigos de Fox de una agrupación que se creó muy bien vamos adelante adelante buenos días presidente Carlos Domínguez de Nación 14 este martes la directora de la DEA acusó bueno señaló en audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el gobierno de México está retrasándole las visas a sus agentes algunos hasta por ocho meses presidente preguntarle sobre este tema porque se trata supuestamente de agentes que investigan a cárteres de las drogas en México preguntarle sobre este tema cuál es su opinión si es verdad y por qué se le están retrasando las visas a los agentes yo creo que exageró con todo respeto son trámites que se tienen que hacer antes pues ellos no hacían ningún trámite entraban los agentes que querían ya les he platicado está también en el libro de cómo desde la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina desde luego de la Procuraduría ahora es distinto pero no se niega a nadie el visado lleva su tiempo creo que solicitaron ocho señaló que hay trece pendientes sí yo tenía sí 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 ella habló de ocho meses sólo en un caso un caso un caso de todos y ya se les entregaron sus visas a los trece sí a todos pero que no todos eran de la DEA habían otros funcionarios este de la embajada le voy a pedir a la Secretaría de Relaciones que les informe pero no tenemos nosotros ningún interés en negarles que obtengan visas nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir sólo para precisar esto lo dijo el martes o sea del martes para acá ya se le entregaron las visas pendientes a los tres agentes sí a ver háblale por teléfono los permisos se dieron desde antes ahí está tarjeta informativa a relaciones exteriores procedimiento para la acreditación de agentes extranjeros en México México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta las declaraciones de la titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos DEA por sus siglas en inglés Ann Milgram sobre la retención de la acreditación de sus agentes en nuestro país y reitera que existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la acreditación de agentes extranjeros en territorio nacional unas en enero y otras en abril al respecto la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que México cumple con el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional que establece un procedimiento específico para la acreditación de agentes de fuerzas del orden extranjeros de acuerdo con el citado artículo de la Ley de Seguridad Nacional la acreditación de agentes extranjeros implica un procedimiento especial que requiere la realización de consultas con diversas secretarías del Estado en México y su posterior valoración por el Gabinete de Seguridad de nuestro país es el trámite ahora viene la aclaración de ayer que hizo de que en enero se aprobaron cuatro y en abril otras diez ya se aprobaron o sea estaban aprobadas antes de que ella declarara lo que pasa que como van al Senado o van a comparecer este mintió ya se habían entregado las acreditaciones en enero se entregaron cuatro y el 26 de abril se entregaron diez y cuándo fue ella a comparecer o sea ya se habían entregado pero de todas maneras se quejó como si no hubiera ocurrido la acreditación mintió en su propio congreso pues pues no podría decir sí sino que aprovechan nada más que antes los gobiernos de México se quedaban callados y además no había mañaneras y tampoco los periodistas como ustedes que preguntaran libremente y sobre estas cosas ¿ustedes creen que los periodistas antes preguntaban así sobre asuntos de la DEA de que se quejó la de directora de la DEA en el Senado? No 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 estamos viviendo un tiempo nuevo interesante y se aclara pero no es que haya mentido es que a lo mejor no le había llegado el informe porque también este tardan allá en los trámites no sólo México ¿cómo podría no saber que haya gente suya colaborando en México en los trabajos contra los cárteles presidente? ¿aquí? sí si están las visas aprobadas entonces están trabajando colaborando con México ¿o no? sí ya están autorizados sí sí desde hace meses ¿cómo podría no saber que tiene agentes aquí trabajando? no saben muchas cosas si hace poco se dio a conocer que el representante de la DEA en México se reunía con narcotraficantes y se dio a conocer la información y ya no se volvió hablar del asunto esto pasa en todos lados que pasa que también eso no los metieron en la cabeza durante mucho tiempo allá son rectos incorruptibles eficaces eficaces no ven las series pues de Hollywood hay quienes sostienen estudiosos que Hollywood además del talento de los artistas estadounidenses y del mundo fue impulsado también por el gobierno estadounidense porque las películas las series ni modo que sean completamente objetivas y no tengan una tendencia Gramsci decía que el Estado era un pensamiento una ideología y un aparato de fuerza de esto que estamos hablando o sea como este si hay un acto de corrupción en vez de pedir que se investigue y que se reparen los daños te vas por la tangente a decir se violó el derecho a mantener en secreto los datos personales estamos hablando de la élite del pensamiento de la intelectualidad entonces pues eso mismo que vimos antier es como para que yo proteste a los del jurado del Pulitzer como le van a dar un premio a una publicación que este hizo un reportaje a modo para dañar la imagen política moral del presidente de México sin pruebas y lo premio entonces no México está en su mejor momento en el concierto de las naciones incluso pensando en lo que está sucediendo en otras partes México está demostrando la gran nación que es el gran pueblo que es no somos más que nadie pero tampoco somos menos que nadie presidente no le parece que suceda lo mismo que esa publicación de Tim Golden en propública en esta ocasión pues las declaraciones de la directora de la DEA fueron tomadas por la oposición y sus propagandistas para reforzar el mensaje de que narcopresidente y que su gobierno no quiere que se investiga los cárteles de la DEA Es lo mismo es lo mismo es la misma campaña es la misma campaña o sea porque ¿de dónde sacan la información? de la DEA bueno lo dicen ¿y qué tiene que hacer la DEA? investigando al presidente de México ¿quién se los autoriza? además ¿dónde está la información donde están las pruebas? Dice la otra señora que también tiene información de la DEA que es igual que Tim Golden aunque creo que Tim Golden es más periodista no deja de estar vinculado porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos están muy relacionados con las agencias los más famosos pero aquí en el caso de Anabel que está vinculada a ver yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman el grande sí nunca ¿cómo se llama? Sergio Villarreal ofrezco no volverle a llamarle por su apodo no lo conozco nunca lo he visto y esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta con cash sí y que la maleta yo se la paso a Audomaro al general Audomaro Martínez a ver ¿de dónde saca eso? si yo no conozco a ese señor nunca lo he visto pero más no hago eso con nadie entonces ¿quién inventa? porque ya lo dije no sólo investigan sino que fabrican delitos a quienes consideran adversarios este es el caso de la señora Casal resulta que es un instituto para combatir la corrupción se demuestra que ella comete un acto de corrupción está aprobado están todos los documentos ella misma dice que no sabía sí pero esa asociación que dirige la señora Casal la creó el director fundador es Claudio X González que ahora es el jefe de todo el bloque conservador que fue el gran elector no voy a decir más y que esa asociación está creada para atacar a un gobierno legal legítimamente constituido a nuestro gobierno porque a eso se ha dedicado desde que surgió bueno pues esa asociación resulta que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos a ver y no es la primera vez que lo digo y qué hacen pues están de acuerdo no tengo otra interpretación porque ¿para qué le dan el dinero? Quisiera ver si después de esto deciden suspenderle el apoyo entonces claro que es un bloque nacional e internacional de derecha conservadores y entreguistas como han sido siempre los conservadores del país ya lo hemos dicho que no fueron ellos los que crearon a los polcos en la época de Santana que no fueron ellos los que después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio fueron a buscar a Santana para que regresara y todavía vendiera otro pedazo del territorio nacional la mesilla que no fueron ellos los que fueron a buscar a Miramar al archiduque Maximiliano pon la foto ¿qué no son ellos los que estuvieron apoyando a Porfirio Díaz que entregó el petróleo los bienes naturales y esclavizó al pueblo de México ¿qué no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera que no fueron los conservadores los que participaron y aprobaron el saqueo más grande de la historia de México durante el periodo neoliberal de 1983 hasta finales del 2018 son los mismos y sus descendientes o sea siempre la vinculación ¿qué no han ido ahí con el rey de España a acusarme? ¿qué hace Sarucán Dolla Esteves en Washington y otros internacionalistas? Lo vi en el gobierno de Estados Unidos en contra de nosotros ¿quiénes le prepararon? Bueno, eso no puedo decir nada más cambien en la cara siempre está como eso de que nos engañaron dijeron que eran de la sociedad civil que ellos no tenían que ver con ningún partido y ahora resulta que sí pues yo no creo que hayan engañado a muchos algunos que le apuestan siempre el autoengaño a la autocomplacencia pero es eso entonces eso es lo que está de por medio ahora lo interesante es que a pesar de toda esa lanzada nuestro pueblo está avanzando antier vi una encuesta no metamos la cosa partidista porque no se puede sino una encuesta de nuestros paisanos en Texas que precisamente dio a conocer Jorge Ramos en Texas y creo que en otro estado de la Unión americana en lo que la encuentran en una de esas sí la encontramos para cerrar el tema presidente en lo que encuentran la foto la encuesta es grave que desde un alto funcionario de Estados Unidos desde el congreso lance este tipo de declaraciones en contra de otro país no actuaría su gobierno ya sea presentar una carta mandar una carta hasta el congreso o ante el presidente Biden para que no sucedan este tipo de cosas sobre todo por los tiempos en los que estamos se les informa pero es una manía hacia adelante esa va a ser la tarea principal de los gobernantes de México de cómo mantener una buena relación económica con Estados Unidos porque nos conviene a las dos naciones la integración en lo económico para fortalecernos no romper porque nos complementamos nos necesitamos mutuamente ya lo he dicho en otras ocasiones si no se producen los automóviles en México y se venden en Estados Unidos el consumidor estadounidense tendría que pagar 15 mil dólares más en promedio por ese automóvil de lo que paga actualmente y así muchísimas cosas más entonces y a nosotros nos importa porque significa inversión significa empleos el asunto está en que como vecinos nos repetemos es que tengamos un vecino respetuoso que no sea un vecino que ponga la música a las dos tres de la mañana todo volumen y que no nos deje dormir lo que si sembramos en nuestro jardín un rosal que diga no quiero que siembres un rosal o nos esté peando y nos grite no política de buena vecindad de respeto a nuestras soberanías ahí va a estar todo no va a ser fácil porque ellos están acostumbrados ya llevan tiempo actuando de manera prepotente últimamente ha cambiado mucho sobre todo lo que tiene que ver con los presidentes me tocó hasta con el presidente Trump que tiene fama de ser muy duro y con nosotros fue respetuoso les he contado aquí varias cosas como cuando quería ahorita voy a decir por qué saco este tema cuando quería que los narcotraficantes mexicanos pasaran a ser tratados como terroristas y le dije que nosotros no aceptábamos eso porque en ese caso ellos podían meterse y catalogar o calificar señalar a cualquiera como terrorista y nosotros no permitimos eso porque somos un país independiente bueno me consultó y al día siguiente declaró de que iba a retirar la iniciativa porque había hablado conmigo y lo había yo convencido bueno estás mencionando el caso de la señora de la DEA hace poco el dirigente del congreso en Estados Unidos se atrevió a decir que podían entrar a México a perseguir a los narcotraficantes el presidente de la cámara de representantes eso me lo preguntaron en la entrevista esa de 60 minutos y le dije que ese señor no debía estar ahí que era una irresponsabilidad y que era parte de la decadencia que estaban padeciendo en Estados Unidos esa concepción y respetuosa entonces ese va a ser un tema que va a continuar pero se ha ido avanzando el presidente Vallen de lo mejor de lo mejor en cuanto a respeto a nuestra soberanía nunca ha tomado una decisión unilateral sin que primero nos consulten y nos hemos entendido muy bien y nos vamos a seguir entendiendo muy bien y allá también hay bastante calor ahora y se va a poner todavía más caluroso porque hay elecciones y usan el tema migratorio ahí está ¿cuánto? 63% de acuerdo con el presidente de México ¿de dónde es? ¿Texas? La Universidad de Texas hizo este sondeo pero en el estado de Texas nada más hay otra en Nebraska de la Universidad de Nebraska también con el mismo eso pero esa todavía no la tengo pero sí está en Texas donde este en violencia ¿no? esto es solo en relación al trabajo del presidente están en acuerdo en desacuerdo en lo que está haciendo no es en general porque tratan economía violencia seguridad se porta muy bien nuestros paisanos con nosotros pero eso es en Texas esa la dio a conocer Antier o digo yo la vi hace poco yo la dio a conocer Jorge Ramos la encuesta es del 26 de abril cambiando de tema hace dos semanas le cuestioné aquí un tema bueno ya le he preguntado en repetidas ocasiones sobre el pago indebido o aparentemente indebido que Pemex le hizo a una empresa privada a esto la semana pasada vino el ingeniero Octavio Romero me respondió presidente pero creemos que no lo hizo o aparentemente no está bien informado sobre el tema sobre esto hacerle dos precisiones dos preguntas al ingeniero a usted o a quien la pueda responder porque hay muchas ambigüedades en esto si bien se trata de un asunto como lo mencionó el ingeniero entre particulares porque en este caso Pemex litiga con toda su fuerza a favor de una de las partes perjudicando con aparente saña a la otra no recuerdo que esto se viera antes en algún caso que involucrara a Pemex pues la paraestatal está utilizando todo su departamento jurídico que ya lo tenemos identificado a favor de estas dos empresas privadas que forman un grupo presidente preguntarle a Octavio Romero si esto tuviera que ver con los dos mil quinientos millones de dólares en adjudicaciones directas que se le han dado a esta empresa incluso con contratos transeccionales y dos el hecho de hacerle llegar a una de estas partes más de cien mil bueno casi mil cien millones de pesos a través de este billete del Banco del Bienestar por conducto de un juez local a cual Pemex decidió unilateralmente dárselo sin tener competencia por ser un asunto de carácter federal aún contando con la orden y el requerimiento firme de magistrados colegiados libera de manera total a Pemex de su obligación de este pago preguntarle al ingeniero Octavio es decir con ese pago apócrifo Pemex piensa que quedará a salvo de su obligación pregunta o está sujeta a que al reanalizar la actuación de este caso los magistrados colegiados determinen que el pago hecho a través de un juez local no libera el indicado ni la instancia local no libera de su obligación a Pemex perdón por no ser un juez local el indicado pues la competencia es federal creemos presidente que es evidente que en este asunto el ingeniero Octavio al igual que usted pudieran estar siendo engañados por sus subalternos por tener compromisos creados con estas empresas privadas omito los nombres ya los he mencionado aquí y que mandos medios de Pemex y el departamento jurídico les crean una realidad alterna con verdades a medias al omitir sentencias adversas que tarde o temprano pues pueden salir a la luz dañando a la paraestatal y a la administración presidente y sobre esto también le solicitamos entregar la información a Pablo Gómez todavía no hemos tenido respuesta ya pasaron dos semanas presidente bueno vamos a que tu pregunta la conteste Octavio por escrito ¿te parece? está bien o que nos reciba porque ya vino él aquí ya explicó sobre esto según lo que entendí es de que Pemex contrató a una empresa para un trabajo la empresa cumplió con el trabajo y este era como un corporativo de dos o tres socios entonces hubo un diferendo de quién tenía que cobrar eso es lo que yo entendí entonces como había esta diferencia Pemex decidió por mandato de un juez entregar ese dinero al Banco del Bienestar para que el Banco del Bienestar lo tenga pienso en tanto en tanto se resuelve el proceso judicial así entendí no fue así presidente es totalmente distinto bueno que él lo explique Pemex pagó con una deliberación una orden de un juez local que no tenía competencia porque hay un juez federal que es el que lleva el litigio de estas partes que están en conflicto que él lo explique legalmente y que se quede por escrito pero cómo va a dar una explicación si su departamento jurídico le hace ver otra realidad pues le entrega verdades a medias presidente yo lamento que cuando él vino si no vino no estuviste porque hubiésemos aclarado mejor porque él es el que sabe más sobre este asunto pues es que depende de información que le pasa presidente y no se la pasan bien cómo va por eso pero como ya se está convirtiendo en una causa importante usted leyó aquí mismo el informe del Banco del Bienestar y hasta usted dijo esto no se ve bien y no está bien pero yo pregunté por eso qué tiene que ver el Banco del Bienestar le pregunté nada no me dijeron que sí era una institución intermediaria sí que podía jugar ese rol porque sí me llamó la atención que fue presionada por este juez cuando otro juez le estaba ordenando que no porque es él el que lleva el caso por eso como ya se ventiló y qué bueno que por escrito responda a tu pregunta el tema es que esto le podría generar daño al erario presidente porque se está no por eso pero ellos sostienen que no sí entonces si tienes el escrito y un juez o una autoridad judicial bueno la competente decide de que fue indebido lo que hizo Pemex y que tiene que pagar pues ya queda constancia de que ustedes estaban reclamando algo justo y los funcionarios de Pemex tienen que ser juzgados por eso pero también que Pablo los reciba sí estuvo hospitalizado sí lo mismo sin ningún problema las dos cosas por eso por eso que Pablo lo revise y que también por escrito dé respuesta Octavio y hasta le sirve a ustedes si está ahí un juicio en contra de Pemex le sirve de pruebas o sea decir esto es lo que ellos están sosteniendo y esto es falso o a lo mejor no es así pero vamos a transparentar todo y cero corrupción cero impunidad Buenos días presidente César Huerta de la revista Polemón presidente en la revista hicimos un reportaje de investigación en el que pues nos llamó la atención esta comisión supuestamente independiente de investigación sobre la pandemia del COVID-19 y pues justamente lo que descubrimos es que pues Jaime Sepúlveda Amor que es el principal autor de este texto de este informe que surge pues en tiempos electorales fue subsecretario de salud con Carlos Salinas de Gortari y está ligado a la poderosa fundación mexicana para la salud la llamada FUNSALUD la cual pues es controlada por un grupo de empresarios y de magnates opositores algunos de ellos a usted y pues empezamos a hacer como el desglose de quiénes fueron los que hicieron este informe y nos percatamos que pues también está Julio Freng Mora quien fue secretario de salud con Fox también está Eduardo González Pierre quien fue el que diseñó el seguro popular y fue subsecretario de salud con Peña Nieto y pues justamente también Julio Freng Mora pues fue casualmente el vicepresidente ejecutivo de FUNSALUD dos años antes de convertirse en secretario de salud también está el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cosío que también pues es opositor a usted el biólogo Antonio Lascano que alguna vez le dijo que usted tenía ideas provincianas del mundo científico y que también defendió el huachicoleo científico y seguimos con la lista está también Mariana Campos que es directora de México Evalúa que está a favor pues de la candidata opositora que trabajó en la unidad de planeación económica de la hacienda pública y que también estuvo como consultora del grupo de economistas y asociados GEA y pues también está aquí Sergio Aguayo María Elena Medina Mora que pues es hermana del ex ministro Medina Mora que sabemos también pues que estuvo con Foch y con Calderón metido en las cuestiones de seguridad como García Luna está también Enrique Cárdenas Sánchez que pues es un economista del ITAM que fue candidato de MC el PAN y el PRD a la gubernatura de Puebla también está Silvia Chelmeques que fue expresidenta del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación que era pues la impulsora de la Reforma Educativa contra los Maestros en el sexenio pasado está también Julia Carabias que pues sabemos que ocupó un cargo con Ernesto Zedillo y también pues es esposa de José Waldenberg que está pues que fue el titular del IFE y por último pues también está Carlos Mancera Corcuera que es un economista del ITAM que ocupó cargos en la SEP y en la Secretaría de Programación y Presupuesto y pues su papá fue Miguel Ángel Mancera Aguayo que pues fue uno de los operadores del neoliberalismo presidente con todo esto ¿qué nos puede decir de lo que averiguamos de lo que investigamos qué opina de esta comisión y que tengan el descaro pues de decir que son independientes cuando en realidad pues es claro que están ligados al grupo del PRIAN Sí pues coincido con ustedes es este nada más escuchar los nombres son del bloque conservador de los abajo firmantes seguramente ahí están defendiendo a la señora Casar casi todos si el que me llamó la atención fue este Cuello Trejo que de repente que también metido en esto del estudio sobre el manejo de la pandemia aquí me salió espontáneo decir bueno ya se convirtió en doctor si era especialista en el tehuacanazo porque fue fiscal el fiscal de Hierro y este la gente a lo mejor este pues la gente es muy buena el pueblo es muy noble y no sabe que antes en la tortura usaban el tehuacán entonces por la nariz imagínense el tehuacanazo entonces este él era fiscal creo que con López Portillo procurador sí procurador y ahora resulta que aparece yo pensaba que era hasta el hijo pues y aparece también en el grupo que está acusándonos de que manejamos mal lo de la pandemia pero vean además de todos esos personajes vinculados a Narro a las empresas este que más robaron en la época neoliberal en cuanto a la venta de medicamentos Fren nada más para que los que nos están escuchando tengan un antecedente que luego aparecen como las eminencias sabiondos Fren fue secretario de salud de Fox y luego fue candidato a la Organización Mundial de la Salud y creo que sacó un voto en la elección pero ya eso se lo dejo a ustedes que lo investiguen porque a mí ya se me olvidan muchas cosas si hubiese actuado bien como secretario de salud pues lo hubiesen nombrado ¿no? director de la Organización Mundial de la Salud pero creo que sacó un voto creo que fue el de México nada más pero tómenlo esto con reserva hágan ustedes la investigación y luego también pregúntense ¿cómo es que aparece este estudio en este tiempo? ¿con qué propósito? además todos 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 ¿cuándo es que va a ser la marcha de los independientes? ¿eh? 19 ahí van a estar todos 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 independientes independientes del pueblo eso sí no de la mafia del poder político y económico pero qué bueno que hacen esa investigación todos eso ayuda mucho a quitar máscaras porque repito si hay algo que los distingue y al mismo tiempo los une es la hipocresía y ni se dan cuenta o lo ven como cosa normal es como una patente de corso ellos pueden mentir y darse baños de pureza yo les decía que antes que habían dos partidos así y ahora ya se unieron decía que iba yo más a favor de uno y así me pasa con los personajes de la política espero no pasarme y además vamos a llevar a cabo la censura la autocensura pero decía yo que unos los jefes desde luego no no el pueblo unos eran corruptos cínicos no andaban con media tinta soy charro y qué así era y los otros corruptos hipócritas al final lo mismo además los conservadores de la moronga azul le hacían el fuchi a los otros ahora ya no todavía porque ellos eran de de otro nivel y eran fifí o aspirantes a fifí pero cuando se trataba de ponerse de acuerdo para robar ahí se aceptaban se unían todos entonces por eso cuando me preguntaban ¿con quién te quedas? yo hasta se sorprendían conmigo amigos y compañeros que me ponían a alguien así un personaje así corrupto corruptazo 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 y me preguntan a otro igual de corruptazo pero así hipócrita ¿con quién te quedas? me quedo con este no puede ser sí 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 si me das a escoger sí porque este no anda sí presumiendo de que gente de bien pero pasaba mucho eso maltrataban a a los que consideraban nacos de la clase política de arriba también por eso los nacos de la clase política o los que se sentían nacos de la clase política tenían que buscar la forma por su complejo de tener mansiones y buscar contar también con departamentos en Miami y en Nueva York y yates y todo no y conozco gente muy rica muy rica muy rica austera no sé si les he contado de sí ya la he contado pero es muy buena la anécdota de cuando me tocó inaugurar se puso la última viga de la torre mayor aquí en Reforma yo era jefe de gobierno y me invitó el constructor ya murió Rayman que hacía grandes edificios en todo el mundo entonces me invitó de la jefe de gobierno a poner la última este trabe sí y un hombre de Canadá pero con mucho dinero constructor desarrollador y fuimos ahí al Four Seasons que está ahí enfrente a desayunar y había ahí un chef de Yucatán creo porque hacía unos huevos motuleños riquísimos entonces llegué y ya desayunamos mis huevos motuleños y él pidió una cosita así un jugo como vegetariano me dio hasta pena pues estaba con mis motuleños y este luego su traje de él ya como varios años pero lo que más me llamó la atención es de que ya nos teníamos que subir por el elevador de los trabajadores esa estructura la hizo René Calderón que es un ingeniero aquí también lo he dicho de lo mejor que hay en estructuras de hacer él hizo la estructura del edificio de enfrente del Bancomer y el otro edificio los tres estructuras tiene un taller en Guadalajara con tres mil cuatro mil soldadores o sea eso es lo mejor del mundo de eso que da orgullo que nos debe dar mucho orgullo y este y me dice Rayman me espera un momentito sí saca una bolsa llevaba una bolsita de de plástico de eso del súper y ahí traía unos zapatos unos tenis esos tenis eran de la prehistoria ya se ponen esos tenis y estaban compañeros compañeras periodistas pero no la nota debe ser los tenis de Rayman y ya subimos se puso la última viga ya ya y la torre imagínense un nuevo rico mexicano nada más si tenía que ponerse unos tenis ¿cómo iban a hacer esos tenis? ¿qué qué 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 Cuesta el trabajo y le costó a sus familiares, porque muchos de ellos heredaron, pero no derrocharon y viven de manera modesta. Entonces, sí es muy importante conocer a todas estas personas, no van a cambiar, ya ellos no van a cambiar. Además, somos libres, pero sí hay que hablar del tema por los jóvenes, incluso por los jóvenes de esa clase social o de esas clases sociales, que además los jóvenes están despertando. Y no voy a dejar de decir lo que fue Simón Bolívar, era hijo de hacendados, educado en Europa, con su maestro particular. ¿Cómo se llamaba su maestro? Simón Rodríguez. Y se convirtió en el libertador. Y el otro ejemplo que tenemos en México es el de Francisco I. Madero, hacendado, nombre de buen corazón. Bueno, ayudó a los obreros textileros antes de la represión en la huelga de Río Blanco. Desde yo trabajo en su hacienda, sus trabajadores ganaban bien, tenían médico, tenían escuela. Bueno, el periódico Regeneración en 1904 se inicia con un préstamo que les da. Entonces, no hay que dejar de hablar de eso y hay empresarios con dimensión social y otros que no son en sentido estricto empresarios, son traficantes de influencia, corruptos, muy corruptos. Y felicidades a Polemón por las investigaciones que hace. Muchas felicidades. Estaría Jaime Avilés feliz, está feliz Jaime. Jaime Avilés es uno de los mejores periodistas de los últimos tiempos en México. Falleció hace como ocho años. ¿Cuánto? Diecisiete. O sea, ¿cuántos años? Cinco años. Va a cumplir cinco años, creo. ¿Siete? ¿Como siete? Ah, siete. Gran, gran periodista, prosista. Muy pocos escritores como él en el periodismo, Jaime. Y lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto. Y así hay muy buenos. Ahora, alguien que se parece mucho a Jaime, que escribe bien. A ver, ayúdame. Fabricio Mejano, Madrid. Fabricio. Fabricio. Es muy buen escritor. O sea, ya que estamos hablando de recomendar a buenos escritores, novelistas o escritores buenos, 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 intelectuales muy buenos. Desde luego, Helenita, bueno, 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 Paco Ignacio Taibo. Es buenísimo, Paco, de lo mejor. Y incluiría yo, así también, bueno y serio, Armando Bartra. Y bueno como historiador, posiblemente el mejor historiador, Lorenzo Meyer. Pedro Farmerón también es bueno. Y hay otros, muchos. También mujeres que se me pasan ahora. Bueno, ya hablé de Helenita. Hay unas mujeres ahora que están en las redes, que argumentan muy bien y unas van a programas de debates. Hay una Turrén, es muy buena. Violeta Vázquez. Violeta Vázquez, esa es lingüista, ¿no? Es muy buena, mucho muy buena. Y aquí están también los mejores, las mejores. Vámonos a desayunar. ¿Eh? Ya.